Música 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 Si una se pone rabiosar, la otra se pone contentar Si una se pone rabiosar, la otra se pone contentar Pero yo lo pego en mi voz, hay profetas que estuvieron cien Pero yo lo pego en mi voz, hay profetas que estuvieron cien Pero es malo tener dos, y de tener una también Pero es malo tener dos, y de tener una también Un tensado Un hielo sin mal Un hielo sin mal Un hielo sin mal Bueno amigos, y nosotros así vamos arrancando con ese tremendo sabor Un hielo sin mal 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 Yo tenía mi tinajita, no sé dónde la dejé Yo tenía mi tinajita, no sé dónde la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, de que me encontró la veré Pero yo no pierdo la esperanza, de que me encontró la veré Tinajita ni yo, es tu tinajita Ay, tinajita ni yo, es tu tinajita Y voy pronto volverán, mi amor Tinajita ni yo, es tu tinajita Tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo, no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo, no te puede abandonar Tinajita linda, es tu tinajita Ay, tinajita linda, es tu tinajita Ay, tinajita ni yo, es tu tinajita Zavon, enciende tu cachor Gracias por ver el video.